hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente los expertos acaban de reportar que efectivamente se ha generado un enjambre sísmico en la zona de california en eeuu en el cual justamente se está registrando temblores desde magnitud 3.3 hasta sismos de intensidad 5.9 es lo que reportan los especialistas según los especialistas mencionan que este reporte sísmico se estaría empezando a dar porque efectivamente la falla de san andrés últimamente está muy activa ya hace un buen tiempo se ha activado la falla de san andrés y está emitiendo sismos por ahora de intensidad menor por ejemplo se ha emitido en estos instantes un sismo de magnitud 3.3 según informó el sismógrafo internacional de sismos como también los expertos sismólogos de los eeuu así mismo también hace unas horas atrás se registró un sismo de magnitud 5.9 el cual sacudió un área remota al sur del lago taue entre california y nevada fue lo que informaron los expertos entonces hay que estar prevenidos según los especialistas mencionan que por ahora se está emitiendo sismos de moderada intensidad no se ha registrado todavía un gran sismo pero la falla de san andrés al parecer como dicen los sismólogos está activa y está tendiendo a emitir estos sismos que se están llegando a sentir en la zona de california eeuu ese es el informe que se tiene entonces en estos instantes sobre la actividad sísmica en california eeuu estaremos ampliando información en los próximos vídeos nos vemos